Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor, el remedio del corazón Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son sonrisas son Son, son, son son sonrisas, sonrisas son Las que te hacen sentir mejor y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor, el remedio del corazón Son, son, son sonrisas, sonrisas son Son, son, son son sonrisas, sonrisas son ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Hola amiguitos! Vamos a jugar con la canción de las manitos de Plim Plim Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar Saco dos manitos y las hago bailar Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y las hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar ¡Saco dos manitos y las hago bailar! La cierro y la abro y las vuelvo a guardar ¡Y ahora más rápido! ¡Saco otra manito y la hago bailar! La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar ¡Sí! 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 ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Por favor y gracias Pido siempre por favor Muchas, muchas, muchas gracias Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Porfa, porfa, por favor Pido siempre por favor Pido siempre por favor Te agradezco, sí, sí, sí Muchas, muchas gracias Son palabras mágicas Que no puedes olvidar Que no puedes olvidar Las palabras mágicas Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Quiero más limpir! ¡Hey! ¡Hey! Veo, 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 veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Tiene dos alitas Y sabe volar Un pico que pía Y un nido como hogar ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Es de color rosa Le gusta saltar Tiene cola larga Y siempre dice ¡Miau! ¿Quién es? ¡Es Wichi! ¡Claro que sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás Es Que es Tiene orejas largas Los dientes También Pinta muchos cuadros Usando su pincel ¿Quién es? ¡Es acuarela! ¡Claro que sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Maravillosa Y fantástica Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Él es muy goloso Y le gusta comer Baila muy bonito Moviendo Moviendo sus pies ¿Quién es? ¡Es Wichi! ¡Claro que sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Él es muy travieso Y un poco gruñón Su cola es un rulito Y siempre dice ¡Oink! ¿Quién es? ¡Es Hogi! ¡Claro que sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Es Si miras bien Sabrás ¿Qué es? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Una mano sola No puede sonar Pero las dos juntas Dicen Plaf Plaf Una mano sola No puede sonar Pero las dos juntas Dicen Plaf Plaf Somos un equipo listo Para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas Nadie nos podrá parar Somos un equipo listo Para ayudar Si juntamos nuestras fuerzas Nadie nos podrá parar Con tus manos Y mis manos Y otras manos más Formaremos un equipo Que te va a encantar Que te va a encantar Con tus manos Con tus manos Y mis manos Más las manos De él Formaremos Un equipo Imposible De vencer De vencer Con tus manos Y en mis manos Y en mis manos Más las manos De él Formaremos Un equipo Imposible De vencer ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Quiero más Pim Pim! ¡Ey! ¡Quiero más Pim Pim! ¡Ey! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran, se abren y cierran La bocina del bus hace plim 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 Los limpiadores hacen swish swish switch Los limpiadores hacen swish 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 Swish, swish Los niños del bus se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus se suben y bajan Se suben y bajan Los niños en el bus comen Am, 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 am Los niños en el bus comen Am, 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 am Los niños se duermen Am, 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 am Los niños se duermen Am, 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 am El conductor del bus dice shh, 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 shh ¡Aaah! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Hola! 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 Te invito a jugar ¡Vamos! Te invito a cantar y a reír Y un mundo mágico descubrir ¡Yo soy tu amigo Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Ey! 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 Somos diferentes el mundo es así Este será un juego que hay que descubrir Somos diferentes el mundo es así Juntos lograremos un planeta más feliz ¡Más feliz! Los globos son rojos, los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos, los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos, los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también Los globos son rojos, los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también ¡Quiero más limpiar! ¡Ey! ¡Quiero más limpiar! ¡Ey! Eran diez en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Eran cinco en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño dijo den la vuelta, den la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeño dijo Tengo muchos sueños ¡No, no, no! Cierro los ojitos, me voy a dormir Hoy fue un largo día, yo me divertí Cierro los ojitos para descansar Mañana de día vamos a jugar Duerme, duerme con esta canción Sabana de estrellas, luna de algodón Duerme, duerme, el día terminó Ya despertaremos cuando asome el sol Cierro los ojitos, me voy a dormir Cierro los ojitos para descansar Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme